saludo gente vamos a meternos en este tema controversial del cual todo el mundo está hablando y hablando bastante pelotudeces hay gente que es bastante ignorante y no utiliza ni siquiera sus dos dedos de frente con algo que es completamente lógico o sea 2 más 2 son 4 aunque 1 más 3 también son 4 para la gente no sabe de lo que estamos hablando vamos a ver la pelea entre natalia carini una boxeadora italiana e imán que el if no sé si se pronuncia así de argelia listo eso eso fue todo eso fue la pelea fue un golpe a la nariz ella después sale a declarar que nunca le habían pegado tan fuerte en su vida y tampoco en bajada mac el gran quilombo que se armó es que hay mucha gente desinformada que está afirmando que esta boxeadora argentina es transgénero o algunos directamente están diciendo que es un hombre hay titulares del tipo un hombre le está pegando una mujer que avala en los juegos olímpicos parís 2024 que un hombre le pegue a una mujer etcétera 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 la realidad es que estaba boxeadora es cisgénero cisgénero es un término que yo también estoy aprendiendo dentro de otras cosas nuevas para mí también pero eso es lo interesante hay que investigar hay que informarse antes de hablar pelotudeces como por ejemplo lo hizo nuestro presidente de la nación javier milei en donde en un retuit de acá esto pregonero que no sé qué chucha es dice pusieron a boxear a imán que live un tipo ahí como entre paréntesis entre comillas contra una mujer la minita abandonó a los 45 segundos porque le volaba la cabeza al tipo ya lo habían descalificado al año pasa el año pasado luego de comprobar que tenía como somas x y con un test de adn esto es lo que retuitea el presidente de la nación a ver volu progres vengan a explicar esto cuando se les marca las estupideces con argumentos responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los que los rebate después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad si seguía la mataba la realidad es que la gente está estupidizada está acostumbrada a ver este tipo de vídeos como el que estoy haciendo yo y asumir que todo lo que dicen es cierto la boxeadera italiana salió disculparse a que cuando la boxeadora argelina medio que la quiere saludar la otra no le da ni cinco de pelota ahora por lo que estuve viendo en otros vídeos la boxeadora italiana se ve que tenía algún cuadro pongámosle depresivo o de angustia porque había muerto su padre y etcétera etcétera y la realidad es que yo creo que le afectó mucho emocionalmente ese golpe ese primer golpe que tuvo que probablemente fue fuerte que es eso está boxeando le generó algo en lo psicológico y decidió abandonar la realidad que ni siquiera hubo sangre fue un golpe es extraño vamos a ver lo que dice locomotora a la locomotora me encanta me encanta como como se expresa y su su energía no pero vamos a escuchar un poquito a ver lo que dice ella lo que opina en locomotora estás al tanto viste lo que pasó en los juegos olímpicos de boxeo femenino cuál es tu mirada sobre eso bueno primero la primera pregunta es si esta otra chica es una chica trans si tiene pene tiene pene o no tiene pene no es una mujer y entonces cuál es el problema no por eso te pregunto a vos porque se armó un quilombo bárbaro con respecto a esto ahora se habla de que tiene otro tipo de fuerza por las hormonas masculinas las hormonas escuchamos una cosa escuchamos una cosa papá yo gané seis títulos del mundo todos por knockout a mujeres de 10 kilos más que yo yo también tengo una fuerza si vos ponés a 200 300 mujeres no tienen la fuerza mía soy única en el mundo no te olvides que estaba hablando con la mejor boxeadora del mundo de la historia récord guinness y no lo digo yo lo dice en mis títulos pero soy mujer porque yo vi la la pelea primero que le dio una piñeta de mierda una piña grande cuando boca es al piso y no te despertás más como la que yo le di a ya que nada eso es una piña cuando caes no caos una piña quedó parada y dijo que no bueno si es cagona qué sé yo no sé qué decirte para qué te subí al ring si no va a recibir piña ahora si la otra persona no es o sea es transgénero que es una chica trans ahí estamos hablando de otra cosa porque biológicamente el hombre tiene más fuerza que la mujer porque tiene testosterona bien yo creo que este tema está completamente cerrado la verdad que no encuentro ningún fundamento lógico como para que la gente esté debatiendo estas estas cuestiones de afirmaciones lo pasa que hoy en día es todo un show es un show y la gente la gente es muy estúpida lo debo decir ahora lo que sí podemos llegar a debatir es los niveles de testosterona que tiene la boxeadora argelina que de hecho acá la gran wikipedia nos va a decir que en el campeonato mundial de 2023 de boxeo femenino el IVA la descalificó o no la dejó competir porque tenía altos niveles de testosterona a ver inicialmente dice el presidente de la asociación internacional de boxeo plan afirmó que los resultados excepciones genéticos hechos a que el if y otras atletas mostraron que tenían cromosomas x y lo que según kremlin el chabón este habría justificado la descalificación esto no quiere decir que que el if sea hombre ya que existen condiciones médicas que pueden hacer que una mujer tenga con cromosomas x y incluso tras la descalificación de que el if varios medios señalaron que la deportista tendría algún trastorno sexual que desde que algunas mujeres que hace que algunas mujeres tengan cromosomas x y o presenten niveles de testosterona en sangre típico de hombres la controversia también generó falsas afirmaciones de que calif es transgénero o transexual en argelia el país que representa calif la identidad transgénero está prohibida el cambio de género no está permitido en los documentos oficiales ni se permiten tratamientos médicos u hormonales para la transición a otro sexo hasta que más querés ahora si podemos seguir debatiendo y en el deporte de estos controles de testosterona deberían permitir o no a las boxeadoras participar o no ahí te dejo un pin y podemos hacer el debate están en igualdad de condiciones donde sí puede haber un debate bastante interesante y complejo es por ejemplo con la nadadora lía thomas transsexual pero eso lo vamos a dejar para el próximo vídeo no sean forros forras forres y suscríbase al canal así me ayudan a seguir creciendo nos estaremos viendo en el próximo vídeo